Dos cosas que harán que vuelva rogando, dos secretos de vida para que la otra persona se dé cuenta de tu verdadero valor y que de una u otra forma decida volver contigo. Ojo, te quiero dar una advertencia, porque estos dos secretos no solamente vienen desde mi experiencia, sino desde todo lo que he leído con ustedes y de lo que me he dado cuenta que funciona para hacer que alguien regrese, para hacer que alguien se dé cuenta de ti, de lo que tienes, de lo que vales y para que de una u otra forma terminen volviendo, rogando o mejor aún, se den cuenta de lo que tienen o de lo que tenían. Porque ojito baby, también, si ya te perdieron, si en algún momento no te valoraron, lo mejor es dejarlos ir. Pero si lo que tú quieres es hacer, que se dé cuenta de lo que perdió, que vuelva rogando detrás de ti, y que te necesite, que te extrañe, llamar su atención, ojito, con los dos consejos que te voy a dar. Número uno, el primer consejo para llamar la atención, para que vuelva rogando, para que se dé cuenta de tu valor, es la indiferencia. Y la indiferencia, como una cachetada de guante blanco, es el acto de que desde no prestarle atención, vas a llamar la atención. Desde no estarle contestando los mensajes, más mensajes te va a estar mandando. Desde no desearlo tanto, desde no necesitarlo, él te va a necesitar. ¿Y cómo funciona esto? Porque sí baby, cuando tú extrañas a alguien, cuando quieres que alguien vuelva, cuando quieres que alguien esté en tu vida, lo primero que haces es buscarlo, hay que llamar su atención, vamos por él. Pero, esto cada y siempre termina, alejando a la otra persona. Entonces, mi consejo es, deja de necesitar, y demuestra la indiferencia a esa persona. ¿Cómo quieres que te extrañe? Si siempre estás ahí. ¿Cómo quieres que te necesiten? Si en ningún momento demuestras carencia. Y carencia, me refiero a que es un producto de alto valor que no cualquiera puede conseguir. Es más, error típico, entregarle todo, darle regalitos, darle la muestra gratis a ese hombre, sin que se la merezca, sin que haga nada para ganársela. La indiferencia es el acto del valemadrismo, como dicen por ahí, pero aparte de esto, es el acto de que poquito a poquito le vas dando las cosas, que sienta que se las vaya ganando. Aparte, y mira, yo siempre doy este consejo, para darte cuenta de alguien, si verdaderamente te quieres, si de verdad quiere algo bien bonito contigo, aléjate de él. Es el típico, déjalo ir, y si regresa es tuyo. Pero, yo soy de la idea, de aléjate un poquito, dale espacio a esa persona, y si regresa buscándote, si regresa preguntándote, hey, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué no me has hablado? Es porque te extraña, es porque te has vuelto un hábito para él o para ella. Pero si dejas ir a esa persona, si demuestras indiferencia con ese hombre o con esa muchacha, y simplemente no regresa contigo, no te pregunta qué pasó, no te vuelve a buscar, no hay un intento de su parte, muy probablemente ahí no es el lugar. Y mira qué chingón, porque nos estamos dando cuenta de alguien que verdaderamente no estaba aportando nada a nuestra vida, o no iba a aportar nada, o no tenía ninguna misión con nosotros. Y esto, más que mejor, es el filtro para descartar a quien se tiene que ir de nuestra vida. Por eso, la primera cosa que tienes que hacer para que vuelva, para que se dé cuenta de lo que tenía, es la indiferencia. Y esto como filtro de que, hey, mandar al carajo a quien no se quiere quedar y darse cuenta de quien de verdad te quiere y de verdad te extraña. Porque sí, una de las señales más claras de cuando alguien está enamorado, de cuando alguien quiere de verdad algo bien y bonito contigo, es que te busca, que te piensa. Cuando hay un problema, trata de resolverlo. Que cuando le das indiferencia, trata de buscarte de nuevo. Cuando te alejas, te busca y dice, hey, ¿dónde has estado? Hey, ¿qué pasó? Oye, estás enojada. Es más, el ejemplo clásico que siempre les doy es el contacto cero. Hablar durante un mes entero con alguien, tres semanas, 21 días, no sé la cantidad, una cantidad amplia de tiempo. Hablar mucho, te desapareces. Y si esa persona no te busca, es porque le valiste madre y no ganaste un hábito y no te extraña. Y perdóname, pero es la realidad. Pero, si después de hablar tres semanitas, un mes completo con alguien, y de la nada, un día le dejas de hablar. Después de haberte hablado todos los días. Se va a sacar de onda, va a decir, hey, ¿qué pasó? Oye, ¿y mi buenos días? Oye, ¿y mi cómo estás? Es más, te va a empezar a buscar. ¿Qué onda? Oye, ¿qué tienes? Te noto rara. ¿Estás enojada? ¿Qué hice? ¿No estás enojada? Ah, pues, hay que salir. Extraño, quiero verte. Es el efecto de que se lo quitas y se da cuenta de lo que lo tenía. De lo que amaba de verdad. Y no valoraba chance porque siempre se lo regalabas. El segundo consejo que te quiero dar para hacer que alguien vuelva. Y esto más desde el ámbito de que, hey, puede ser desde un exnovio, desde un amor que te pagó mal y se fue. O simplemente alguien que llegó a formar algo en tu vida y se fue. Ya sea porque fue tóxico, ya sea porque se pelearon, algo. Pero tú lo que le quieres mandar es un mensaje de que, hey, mira lo que te perdiste. Ey, mira lo que tienes aquí. Oye, hay que platicar de nuevo. Es el hecho y el acto, y esto lo veo mucho cuando me hablan de sus exnovios o de sus exparejas. Es que te vea feliz. El segundo consejo es que la otra persona vea tu felicidad. Que denotes que simplemente tu vida va perfecta. Que no te hace falta nada. Aunque en la noche lloremos y lo extrañemos. Pero a lo que me refiero con esto es demuestra valor. Demuestra estabilidad. No estés mandando indirectos en redes sociales. No estés buscándolo ni citándolo porque le hace llenar el ego. Es más, casi siempre, y no me dejarán mentir, cuando terminas con un exnovio, cuando terminas con un examor, cuando simplemente la relación se apagó. Lo primero que miras es, ahora con quién estás saliendo. ¿Qué estás haciendo? Uy, anda bien feliz. Ah, ya se anda yendo de fiesta, de seguro nada más para desquitarse. No, subió a su madre para mandarme una indirecta. El hecho de que demuestres indiferencia, de que ni lo peles, le va a calar más. El hecho de que te veas feliz en redes sociales, demostrando que probablemente, es más, le hizo un bien a tu vida. El hecho de que se fuera, le va a calar y te va a volver a buscar. Y va a ir detrás de ti. Porque esto, aparte de ser un efecto psicológico en el ser humano, es darle en el ego. Es golpearle al narcisista, a su corazoncito. Porque todos tenemos un poquito de narcisismo, quieras o no, somos humanos. Y eso, lo que nos duele es de que, oye, ¿por qué está tan feliz? ¿No era feliz conmigo? ¿Qué pasó? Oye, el hecho de que yo me fuera de su vida, ¿le hizo bien? Pues, ¿qué mal estoy? ¿O qué tan jodido estoy? No manches, ahora la veo súper feliz y conmigo estaba triste. ¿Yo la estaba pagando? ¿Acaso? Y van a querer volver a tu vida. Y van a querer volver a hablar contigo. Ahora, mi consejo, y que siempre les doy. Y va con un reflan. Un reflan. Tengo hambre, se me antoje un flan. Un reflan. Dicen que estés en un bosque, caminando, y te topas dos veces con el mismo árbol, es porque estás perdido. O te tropiezas dos veces con la misma piedra, es porque andamos perdiditos. Y esto tiene sentido. Yo soy de la idea de que a veces, si ya cortaste un ciclo, pues, ¿para qué volver con el ciclo? Si ya terminaste una relación, pues, ¿para qué? Mejor con otra persona. Pero ojo, esos consejos son, si tú en dado caso quieres recuperar a alguien, si sientes que faltó algo, sientes que es el amor de tu vida, que cortaron por alguna tontería, no sé. Tú tienes ganas de volver. No te voy a juzgar. Es más, te apoyo y te doy estos consejos. Pero también te quiero decir que a veces es mejor soltar, dejar ir, seguir adelante. Y de una u otra manera encontrar el amor en otra persona. Porque sí, el amor lo puedes encontrar en un año, en dos. A los 70 años, hace poco vi una nota de una señora de que a los 70 años encontré el amor de mi vida. Baby, nunca es tarde. O sea, tú tienes 30 y ya te estás aguitando porque no lo encuentras. Tarde o temprano llega. Y cuando menos te des cuenta, te aseguro, ahí va a estar a tu lado. Juntitos. Y vas a decir, Riso tenía razón. Y me vas a invitar a la boda y yo espero ir. De verdad, me encantan las bodas. Invítenme, los quiero. Pero bueno, familia, estos son los dos consejos para que esa persona vuelva. Están rogando, que se dé cuenta de lo que se perdió. O que podamos descartar también a quien simplemente ya no se debe quedar. A quien debe, pues mejor ir a que vaya a joderle la vida a alguien más. O no. O nada. Que se quede solito mejor. Que se dé lo mejor, ¿sabes? Esa gente que no sabe lo que quiere, que es inestable, que nada más lastima. Pues que se queden solitos. O si van a andar con alguien que no le estén mintiendo. Y ando con muchos indirectos, lo siento. Los quiero muchísimo. Desde el fondo de mi corazón. Ya saben, de aquí no lo saco. De aquí a mi corazoncito no lo saco. Les mando un super beso. Un abrazo. Voy a hacer la foto de portada de este video. Ahí me vamos a colocar al final. Los quiero mucho, familia. Nos vemos. O síganme en Instagram. Si en algún momento necesitas un consejo o simplemente desahogarte o platicarte cualquier cosa, sígueme en Instagram. De verdad. Es que ya se llaman ya no. Ok. No. ¡Gracias!